Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE siempre llegamos, si no hay escuelas, hasta allá vamos. Es aprender a relacionarnos de forma distinta con el medio ambiente para generar relaciones más positivas, dejar de contaminar tanto a nuestro planeta y creemos que esta enseñanza se tiene que dar a todo nivel, desde chicos hasta adultos. Todos tenemos que aprender a relacionarnos de forma distinta con el medio ambiente, con la naturaleza y a tener las herramientas necesarias para poder seguir teniendo un buen estilo de vida. Un estilo de vida confortable, pero un estilo de vida que no dañe al medio ambiente. Se puede, el chiste es tener las herramientas adecuadas para poder tener un ambiente más sano, más limpio. Esto también tiene que ver con nuestro cuerpo, podamos también tener personas más limpias, más sanas, menos contaminadas, al igual que nuestro entorno y nuestro planeta. ¡Gracias!